¡Aurora, al pequeño y al grande! ¿Vale? ¡Aurora, mira! ¡Aurora, mira! ¡Voy! ¡Dime! ¿Y tú cuál cojo? ¿Qué hago? ¡En vuestino! ¡No! ¿En cuál? ¡En este! ¿En cuál? ¿En la pandereta? ¡Venga! ¡Hola! Vamos a separarnos un poco más, ¿no? ¡Separo un poco! ¡Una! ¿Cuántos crees que vamos a aguantar? ¿A por cuántos vamos? ¡A por diez! ¡A por diez! ¡Uf! ¡Qué difícil, eh! ¿No quieres empezar un poco menos? ¡A por diez! Un poco menos, ¿no? ¡A por diez! ¡A por nueve! ¡A por nueve! ¡Vale! ¡Dos y tres! ¿Pero cómo era la canción que cantábamos el otro día con esto? ¡Can abajo! ¡Gan a la la la! Muy bien. ¿Cómo era? Salta. Huevo salta. Huevo salta. ¿Quién ganará? Eduardo, ardo o aurora Ahora lo sabrá Pueblo, suelta, pueblo, suelta ¿Quién da nada? Eduardo, ardo o aurora Ahora lo sabrá Hoy toca sin esto Cuando suena fuerte hago la paloma Ahora lo sabrá